Me voy a pasar del modo entrenador al modo aficionado, si me permitís. Me da igual si es modo aficionado o modo forofo, como lo queréis llamar. Esto va por toda Guipúzcoa. Esto va por todos los que sienten la real. Guipúzcoa, todos conmigo, ¿eh? ¡Vamos, Real! ¡Ampada! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!